Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, y torrentes sobre la tierra seca. Integridad y sabiduría se complace en presentarles la primera sesión de la conferencia para mujeres, Aviva Nuestros Corazones, titulada, Satisfaciendo tu Ser. Sean todas bienvenidas. Si tienen su Biblia con ustedes, por favor vayan al Evangelio de Juan, capítulo 4. Si no tienen su Biblia, quizás alguien cerca de usted puede compartirla. O pueden sacar su iPhone. No para hacer llamadas. Para buscar el texto y seguirlo en el teléfono. O si prefieren, puedes simplemente escuchar mientras leemos las Escrituras. Esta es la Palabra de Dios. Esto es más importante que cualquier cosa que tengamos que decir este fin de semana. Este libro puede transformar tu vida. Porque aquí es donde podrás encontrar a Jesús. Me topé con una señora en el avión cuando llegué aquí el martes. Ella es de St. Kitts. Y ella me dijo que había conocido a Cristo años atrás. Y le pregunté, ¿y usted lee su Biblia? Ella ha estado ocupada leyendo otras novelas. Novelas cristianas. Y me dijo que habían sido una gran bendición para ella. Y yo le dije, bueno, eso es maravilloso, pero no hay nada como la Palabra de Dios. Este es el libro que necesitas leer primero. Este es el libro que necesitas leer más. Ella me dijo, es muy difícil de entender. Y yo le dije, yo estoy de acuerdo. Yo he estado leyendo la Biblia por más de 45 años. Y todavía hay partes que yo digo, ¿qué querrá decir esto? Pero te vas a dar cuenta que en la medida que la lees una y otra vez y otra vez, si le pides al Espíritu Santo que te enseñe, que vas a crecer en el entendimiento de la Palabra de Dios. Y te va a señalar a Cristo que es la Palabra viva de Dios. Esta noche quiero compartir con ustedes una historia de la Palabra de Dios. Y quiero decirles que es una de las verdades más liberadoras de la Palabra de Dios. Esta es una verdad que ha transformado mi vida y ha transformado la vida de muchas otras mujeres en la medida que la escuchan. Vamos a ver a una mujer en las Escrituras. Ahora, si has estado en la iglesia por algún tiempo, quizás has escuchado su historia muchas veces. O quizás esta es la primera vez que escuchas la historia de esta mujer. Los detalles de su vida quizás son similares a los detalles de tu propia vida. O quizás los detalles son muy diferentes. Pero si pudieran abrirlos y mirar dentro de nuestros corazones, creo que todos nuestros corazones se parecen mucho al de esta mujer. Ahora, por la primera parte de nuestra noche, vamos a leer la Escritura y hablar sobre ella. En la primera parte vamos a ir sobre la Escritura y vamos a hablar sobre ella. Pero quiero que tengan a la mano sus notas que están en sus bolsitos. A la mano las tengan. Porque a la mitad del sermón, vamos a ver las primeras dos páginas de estas notas. Vamos a ver que tenemos un problema. Pero Dios ha hecho una provisión maravillosa para llenar nuestras necesidades. Así que tenganlos listos para cuando lleguemos ahí. Ahora queremos leer la primera parte de esta Escritura y me gustaría preguntar si pudiéramos estar juntos para la lección de la palabra de Dios para dar honor a la palabra de Dios. Vamos a leer la primera parte de la Escritura y quiero pedirles por favor que se pongan de pie para honrar la palabra de Dios. Voy a leer los versículos 3 y 4. Voy a hacer un comentario y yo voy a continuar leyendo el resto del pasaje. El versículo 3 dice que Jesús salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Ahora, si saben algo de la geografía de la Tierra Santa, saben que Galilea está en el norte y Judea está en el sur. Jesús iba del sur hacia el norte. Pero la mayoría de los judíos no iban en una ruta recta del sur hacia el norte. Ellos daban una vuelta para ir de Judea hacia Galilea. Porque en medio de esas dos áreas estaba lo que se llamaba Samaria. Y como vamos a ver en este pasaje, los judíos odiaban a los samaritanos. Ellos sentían que se contaminaban si se acercaban cerca a un samaritano. Había siglos de odio racial entre judíos y samaritanos. Pero la Escritura dice en el versículo 4 que Jesús tenía que pasar por Samaria. Ahora, no nos dice por qué Él tenía que pasar por Samaria. Pero yo creo que hay dos razones. Número uno, su Padre Celestial le dijo que Él tenía que pasar por Samaria. Y Él siempre hacía lo que su Padre le decía que hiciera. Pero yo también creo que Jesús, en segundo lugar, sabía que en Samaria había una mujer que tenía una necesidad. Y Él quería llenar esa necesidad de esa mujer ese día. ¿No nos da alegría saber que Jesús hace cosas tan mal? Toma distancias extraordinarias para llegar a una mujer necesitada. Y yo quiero decirles que Jesús está pasando por aquí esta noche. Y Él va a tomar medidas extraordinarias para satisfacer tu necesidad si tú lo dejas. Amén. Patricio, ¿por qué no le dices los versos 5 a 10 para nosotros? Seguí muy bien en esta historia. Y Jesús llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. And, oh, Father, I pray that tonight many women would find living water through Jesus Christ. Padre, yo te oro que esta noche muchas mujeres hayan agua viva en Jesucristo. For Jesus' sake, we pray it. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Thank you. You may be seated. Gracias, pueden sentarse. Now, as you look at Jesus' conversation with this woman, Mientras ven esta conversación de Jesús con esta mujer, You realize that everything he said to this woman, Nos damos cuenta que cada cosa que él le dijo a esta mujer, Was intended to show her two things. Estaba dirigida a mostrarle dos cosas. First, he wanted her to see her real need. Él quería que ella viera su necesidad real. And then he wanted to point her to God's provision for her need. Y quería señalarle la provisión de Dios para su necesidad. Vemos en el versículo 9 que esta mujer tenía tres strikes en su contra. Número uno, era samaritana. Y sabemos que los judíos odiaban los samaritanos. Número dos, era una mujer. Esas dos cosas eran muy obvias. Y tú dirás, ¿cuál es el problema con ser una mujer? En esa cultura, las mujeres tenían muy poco valor. Se le dice que los hombres judíos buenos se levantaban en la mañana. Y en sus oraciones matutinas, ellos dirían, Yo te doy gracias, Señor, que no soy un gentil. Te doy gracias, que no soy un esclavo. Y te doy gracias, que no soy una mujer. Aquí tenemos una mujer samaritana que está en shock de que Jesús quiere entablar una conversación con ella. Pero yo mencioné tres strikes. El tercer strike no era tan obvio. Ella sabía, pero ella no sabía que Jesús sabía. Ella sabía que ella era una mujer con una mala reputación. Aparentemente, ella era una mujer inmoral. Y ella, sabiendo todas estas cosas, se preguntaba, ¿y por qué Jesús tendría que hablar conmigo? Well, Jesús la amaba como ella era. Y él sabía que él podía llenar las necesidades más profundas de su corazón. Así que ofreció darle agua viva. Ahora, primero, esta mujer pensó que él estaba ofreciendo agua literal, el agua física. Pero Jesús quería usar el agua literal como un objeto para enseñarle otra lección más profunda. Palestina es una zona bien seca. No podemos vivir sin agua física. Y Jesús quería que esta mujer se diera cuenta que su alma no podía vivir sin agua viva. Aquí tenemos una mujer sedienta. Ella estaba consciente de que físicamente ella tenía sed. Pero ella tenía una sedia más profunda que era más seriosa que la sedia física. Es una sed mucho más profunda que su sed física. Y es cierto que todos nosotros tenemos sed. Y en formas más profundas que ni siquiera hemos imaginado. Así que en el versículo 10, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. Y si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías a él. Tú le pedirías a él. Y él te hubiera dado agua viva. Jesús le estaba ofreciendo un regalo. Pero él quería que ella se lo pidiera. Esta noche, él nos está ofreciendo a nosotros un regalo. Pero él quiere que nosotros se lo pidamos. Él sabe que hay algo que nosotros necesitamos que es aún más importante que nuestras necesidades físicas. Ahora, en la medida que avanzamos en el pasaje, nos damos cuenta que esta mujer está un poco confundida. Todavía ella mira el pozo y cree que Jesús está hablando de esa agua. Así que en el versículo 11, ella le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús dijo a ella, Jesús respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, de esta agua viva, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahora, piensa en una comparación entre el agua que el mundo ofrece y el agua que Jesús ofrece. Piensa por un momento en la comparación entre el agua que el mundo ofrece y el agua que Jesús ofrece. El mundo nos ofrece alivio temporal de nuestros problemas. Pero Jesús nos ofrece alivio permanente de los problemas de nuestro corazón. Cuando tú bebes del agua que el mundo ofrece, tú tienes que volver y buscar más. No dura, no es duradera. Pero cuando tú bebes del agua que Jesús ofrece, Él te dice que no volverás a tener sed jamás. Tendrás vida eterna. El mundo nos ofrece el agua natural y soluciones naturales para nuestros problemas. Pero Jesús nos ofrece una fuente sobrenatural de agua. El mundo va a llenar nuestras necesidades físicas externas. Pero Jesús quiere llenar las necesidades internas de nuestro corazón. La mujer está intrigada con esta oferta. Y así que en el versículo 15, ella le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga sed y venga hasta aquí a sacarla. Ahora, si no conociéramos el final de la historia, nosotros pensaríamos que quizás Jesús le hubiera respondido de una manera diferente a como le respondió. Ella le dice, dame esa agua. Y yo pienso que Él le diría, tómala, aquí está. Pero Él no hace eso. Mira el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús le dijo, lo que has dicho es verdad. Ahora, esa palabra verdad es muy importante. Y va a surgir varias veces más en este pasaje. Aquí hay una mujer que quería evitar sus problemas. Ella le dice, dame esa agua para que yo no tenga que volver más a sacar de esa agua. Pero Jesús quería que ella enfrentara sus problemas. Él quería que sus problemas hicieran que ella se volviera hacia Él para la solución. Así que cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, Él lo que le está enseñando es que ella tiene que hablar la verdad acerca de su vida. Esta es la pregunta más difícil que Jesús le hubiera podido hacer a esta mujer. Y yo me imagino que ella dijo, ay no, yo quiero hablar de cualquier otra cosa, pero no de mis matrimonios. ¿Cuál sería la cosa que tú no quieres que Jesús te pregunte esta noche? ¿Cuál es esa área de tu vida que tú no quieres que Él penetre? Jesús quería que esta mujer le dijera la verdad. La verdad de quién era ella, dónde había estado y lo que había hecho. Él quería saber la verdad de lo que se le había hecho a ella. Acerca de su pasado, de su presente. He wanted to know about the things she was ashamed of. Acerca de las cosas que ella estaba avergonzada. Las cosas que ella no quería que nadie supiera. He wanted her to tell the truth about her need. Que dijera la verdad acerca de su necesidad. And about the sinful ways that she had been trying to meet her need. Y de las formas pecaminosas en que ella había estado tratando de llenar esas necesidades. Now when Jesus said, go get your husband, initially she told him the truth. Cuando Jesús le dice, ve y busca a tu marido, inicialmente ella le dijo la verdad. She said, I have no husband. Ella le dijo, yo no tengo marido. That was true. Eso era verdad. But Jesus wasn't satisfied with that answer. Pero Jesús no estaba satisfecho con esa respuesta. He wanted the whole truth. Él quería toda la verdad. Él quería que ella viniera así como ella estaba, así como ella era. Sin pretensiones. Sin esconder nada. Sin tratar de lucir respetable. ¿Tú quisieras agua viva? Primero tienes que ser honesta con tu necesidad. ¿Cuál es la verdad que tú quieres mantener escondida? ¿Te puedo recordar que Jesús ya la conoce? Just as he knew the whole truth about that woman. Así como sabía toda la verdad acerca de esta mujer. He knows what others have done to you. Él sabe lo que otros te han hecho. He knows about the rejection and the abuse. Él sabe del rechazo, del abuso. He knows about the husband who was unfaithful to you or abandoned you. Él sabe acerca del esposo que te fue infiel o que te abandonó. He knows about the son or daughter or grandchild who is doing drugs. Él sabe acerca del hijo, del nieto que está usando drogas. Or who is living in a homosexual lifestyle. O que está viviendo un estilo de vida homosexual. Él no solo sabe lo que se te ha hecho a ti, sino que él sabe lo que tú has hecho. Él sabe acerca de las adicciones. Él sabe acerca de tu mal carácter, de tu ira. Él sabe acerca de los desórdenes alimenticios, la bulimia, la anorexia. Él sabe que aquí hay mujeres que están alejadas de sus padres. Que no han hablado con sus padres en años. Él sabe acerca de los mujeres que están alejadas de sus padres. Múltiples matrimonios, de los votos y los pactos que han sido rotos. Él sabe acerca de las relaciones inmorales. The ones before you were married. He knows that there are women in this room who are involved in this season of their lives in an immoral relationship. Él sabe que hay mujeres en este salón que actualmente están involucradas en relaciones inmorales. Quizás a man that you met at work or on the internet. Quizás un hombre que has conocido en el trabajo o en el internet, nadie lo sabe. Your husband doesn't know. Tus esposos no lo saben. Tus hijos no lo saben. Tus hijos no lo saben. Tu pastor no lo sabe. Pero Jesús lo sabe. Y Él quiere que tú seas honesta y que le digas la verdad. Él sabe que hay matrimonios en este auditorio, en este salón, que están colgando de un hilo. Él sabe que hay mujeres en este salón que están pensando en dejar a sus maridos. Y Él conoce todos los otros secretos de nuestros corazones. Él sabe cosas de nosotros que nadie sabe. Y Él sabe cosas de nosotros que ni aún nosotras mismas conocemos de nosotras mismas. Este es el asunto, señoras, que desde la experiencia exterior todas nos vemos bien. Somos mujeres hermosas. Nos podemos ver tan impresionantes para otros. Pero Jesús conoce nuestros corazones. Él conoce nuestras motivaciones. Nuestras actitudes. Nuestros pensamientos. Él conoce la tristeza. La amargura. La ira. El espíritu crítico. El espíritu crítico. La autojusticia. Él conoce que hay mujeres que dicen, yo nunca haría esas cosas tan terribles. Pero tu corazón está lleno de orgullo. Jesús conoce. Y Él está esperando que tú seas honesta. Y Él está esperando que tú seas honesta. Que digas la verdad. Para que Él pueda darte agua viva. Esta mujer se siente incómoda cuando Jesús le dice toda la historia de su vida. Y ella dice en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella ha sido expuesta. Yo creo que ella está asustada. Jesús se está acercando demasiado a ella. Así que ella le cambia el tema. Vamos a hablar de algo seguro. Vamos a hablar de religión. Vamos a hablar de religión. De teología. Y así que ella dice en el versículo 20, Así que ella en el versículo 20 le dice, Nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte. Y vosotros, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que tú piensas. Y Jesús responde a ella. Lleguen, si pudiera, versículos 21-24. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Did you see that word true and truth come back again and again? Ustedes vieron esa palabra verdad volver una y otra vez? He wanted her to worship him in truth. Él quería que lo adoraran en verdad. And he wanted to set her free from the idols of her heart. Y él quería liberarla de los ídolos de su corazón. Well, in verse 25, the woman said to him, I know the Messiah is coming, he who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. En el versículo 25 dice, Yo sé que el Mesías viene. Cuando él venga, él nos dirá todas las cosas. And then this amazing moment of revelation. Y entonces este momento sorprendente de revelación. Put yourself in this woman's sandals. Pónganse por un momento en las sandalias de esta mujer. And imagine how she must have felt. Imagínense cómo ella se sintió. He had already told her her life story. Él ya le había contado la historia de su vida. And now she says, we'll just wait for the Messiah to come to solve all these theological problems. Y ella le dice, ahora solamente esperemos al Mesías que venga y resuelva todos estos asuntos teológicos. Y Jesús le dijo, yo, el que habla contigo, yo soy. I am is what the original translation says there. Yo soy, dice la traducción original. That's the Old Testament name for God. I am. Ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Jesus was saying, I am God. Jesús le estaba diciendo, yo soy Dios. You're talking to God. Tú estás hablando con Dios. Well, just at that moment, verse 27, his disciples came back. En ese momento los discípulos regresaban. They marveled that he was talking with a woman, but no one said, what do you seek or why are you talking with her? Se maravillaron de que estuviera hablando con una mujer, pero nadie le dice, ¿qué buscas o por qué estás hablando con ella? Y entonces me encanta el siguiente versículo. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue de nuevo al pueblo y comenzó a decirle a la gente del pueblo. Y ella se olvidó de la razón por la que ella había ido al pozo en primer lugar. Porque había alguien mucho más importante que su motivación original de ir a buscar agua. Y ella le dijo a la gente del pueblo, vengan a ver a un hombre. Ahora, si piensas en eso, la gente del pueblo había oído a esta mujer decir estas palabras antes. Seis veces para ser exactos. Así dirían, bueno, esta tiene otro hombre. Pero este hombre era diferente. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Déjenme hacerles una pregunta. Si tú conocieras a un hombre que conociera todo lo que tú has hecho en toda tu vida. ¿Ustedes quisieran que todo el mundo lo conociera también? ¿Tú quisieras presentarle todas tus amistades a él? ¿Tú quisieras correr? Si este hombre no hubiera sido Jesús con su gracia, esto hubiera sido una cosa terrorífica. Pero aquí había un hombre que sabía todo lo que ella había hecho en su vida. Y aún así la amaba. Él tenía gracia para sus pecados y sus fracasos del pasado. Y ella quería que todos sus amigos lo conocieran. Algunos de ustedes están aquí esta noche. Porque una amiga le dijo, yo quiero que tú te encuentres con Jesús. Ella le dijo a la gente del pueblo, ¿podría ser este el Cristo, el Mesías? Así que salieron del pueblo y fueron hacia Jesús. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Ahora sabemos por nosotros mismos que Él es el Salvador del mundo. Y es sorprendente cómo Dios usó a esta mujer para traer a otros a la salvación. Así como Jesús quiere usarte a ti para traer a otros al Salvador. Y tú podías decir, Jesús no me pudiera usar a mí. Piensa en todas las cosas que has hecho. Su testimonio fue lo que los atrajo hacia Jesús. Y tu testimonio puede ser usado para señalarle a personas a Jesús. Ahora, en estos últimos momentos, quiero que saquen sus bosquejos, su papelito con las notas. Y en la medida que reflexionamos en este pasaje, quiero que veamos dos cosas. Primero quiero que veamos nuestro problema. Y después vamos a ver la provisión de Dios. Y quiero que esta noche se vayan a casa y piensen sobre estas dos cosas. Hemos visto en este pasaje que todos tenemos sed, todos estamos sedientas. Y esa sed es creada por Dios. Estamos sedientas por propósito, significado en esta vida. Quiero saber quién soy y qué hago aquí. Estamos sedientas de amor, seguridad, aceptación. Sedientas de relación, de intimidad. Queremos saber quién me ama, quién me acepta. A quién le importo. Estamos sedientas de plenitud, de felicidad, de paz. Sedientas de libertad, del temor, de la culpa, de la esclavitud. Esta mujer en el pozo tenía tres niveles de sed. Y nosotros tenemos esos mismos tres niveles de sed. Primero ella tenía esa obvia sed física. Por eso fue ella al pozo en primer lugar. Y en segundo lugar ella tenía una sed emocional. Aquí había una mujer que estaba sola. Ella había recibido rechazo. La Escritura dice que ella vino al pozo al mediodía. Aparentemente ella vino sola. Esa no era la forma en que las mujeres normalmente iban al pozo. Al mediodía era muy caliente. Normalmente iban temprano en la mañana o en la tardecita. Y generalmente no iban solas. Iban con sus amigas. Las mujeres iban juntas. We women are that way. Nosotras las mujeres somos así. You know men aren't this way. Los hombres no son así. When is the last time you were out having dinner with some couples together? ¿Cuándo fue la última vez que cenando con parejas en una noche? And did you ever hear a man stand up and say, I'm going to the restroom, would anybody like to come with me? ¿Cuándo han oído un hombre que se pare y diga, yo voy al baño, algunos quisieran venir conmigo? We women like to do things in groups. A nosotras las mujeres nos gusta hacer las cosas en grupos. But this woman wasn't in a group. Pero esta mujer no estaba en un grupo. She was by herself. I believe she had experienced rejection from her friends. Yo creo que ella había recibido, ella había experimentado rechazo de sus amigos. People would talk about her. La gente hablaba de ella. She had a bad reputation. Ella tenía mala reputación. They didn't want to be seen with her. And she felt ashamed and guilty. Y ella sentía vergüenza y culpa. Furthermore, she had experienced rejection from men. Más aún, ella había experimentado también rechazo de los hombres. I can imagine that the first time she got married, maybe she was a teenage girl. Yo me imagino que la primera vez que ella se casó, ella era una adolescente. And like every young married girl, she thought she would be happy the rest of her life. Y como cualquier joven mujer que se casó, ella pensó que iba a ser feliz por el resto de su vida. La Escritura no nos dice por qué esta mujer se casó todas esas veces. But we can imagine that the day came when that husband number one said to her, I don't want to be married to you anymore. Pero nos podemos imaginar que llegó el día cuando ese esposo número uno vino y le dijo, mira, ya yo no quiero estar casado contigo más. Algunas de ustedes, mujeres, han escuchado a hombres decir esas palabras a ustedes y nada las puede ir más profundamente. Nada es más doloroso. En esos días, los judíos no necesitaban ninguna excusa para decirle a una mujer, yo me divorcio de ti. Y yo me imagino que esta mujer pensó, bueno, que por el resto de su vida ella iba a llevar la vergüenza de ser divorciada. Ella no pensó que se iba a casar otra vez. Y sorprendentemente llegó otro hombre y le dijo, yo me quiero casar contigo. Y ella quería creer que alguien de verdad la quería. Pero por segunda vez le dijeron, yo no quiero ser tu esposo. Y de nuevo la herida volvió a abrirse. Y la tercera vez otro hombre le dijo, me quiero casar contigo. Y otra vez. Y un cuarto esposo y un quinto esposo. Y para el quinto, ella dijo, ¿para qué yo me voy a casar otra vez? Vamos a vivir juntos. Y no es eso lo que tantas personas están haciendo al día de hoy. Las penas y las desilusiones. Están tratando de satisfacer esa sed emocional. Esta mujer había experimentado soledad y rechazo. Pero yo quiero que ustedes sepan que hay un nivel de sed más profundo que su sed emocional. Ella no solo estaba sedienta físicamente. No solamente sedienta emocionalmente. Ella estaba sedienta espiritualmente. Porque esta mujer se dio cuenta de que no solo otros habían pecado contra ella. Pero ella había pecado contra un Dios santo. Ella se dio cuenta que era culpable. Y ella tenía que llegar a entender que el centro de este asunto no era el hecho de que otros habían pecado contra ella. El asunto central en este asunto era que ella había pecado contra un Dios santo. Tenemos que entender que el asunto más importante no es lo que otros nos hacen a nosotros. Y otros pueden haberte hecho cosas horribles. Tú también puedes haber experimentado profundo dolor y rechazo. Pero el asunto básico de nuestras vidas es que nosotros somos pecadores. Eso no quiere decir que es tu culpa que tu esposo te abandonó. Pero eso quiere decir que nosotros todos hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. Ahora el problema es que hemos tratado de satisfacer nuestra sed en todos los lugares equivocados. Hay un versículo en el libro de Jeremías que explica esto. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Dios dice, mi pueblo ha cometido dos grandes males. Dios, tú le dirás, Dios, ¿y cuáles son estos dos males que nosotros hemos hecho? Dios dice, primero, me han dejado a mí la fuente de agua viva. Yo quería llenar tus necesidades. Pero tú no me dejaste. Tú no estás contento con lo que yo te he provisto. Y Dios dice que ese es un gran mal. Y aquí está el segundo mal. Han cavado sus propias cisternas. Pero son cisternas rotas que no retienen el agua. Tú te has vuelto a dioses falsos para que satisfagan tu sed. Dios dice, tú me has abandonado a mí, la fuente de agua viva. Tú no me dejas satisfacer tu sed. Y en lugar de eso, te has vuelto a las cisternas rotas del mundo. Mira cómo esa mujer samaritana trató de llenar sus necesidades. Cómo ella trató de satisfacer su sed. Mira los tres niveles de sed. Primero, la sed física. Cómo trató de satisfacer esa sed física. Ella fue al pozo, correcto, a buscar agua. Nosotros buscamos también para satisfacer nuestra necesidad física, nuestra sed física. Y tratamos de hacerlo buscando más cosas. Pensamos que nos van a hacer felices. Y lo hacen por un poquito de tiempo. Pero no por mucho. Cómo trató esta mujer de llenar su sed emocional. Cómo lo hizo. A través de los hombres. A través de los matrimonios. A través de las relaciones. Y no es eso lo mismo que nosotros hacemos como mujeres. Buscamos nuestra plenitud a través de las relaciones. ¿Cuántas de ustedes son solteras aquí en este salón? Muchas mujeres solteras aquí. ¿Alguna vez tú has pensado, si yo tuviera un esposo, yo sería feliz? ¿Has pensado eso? Estás esperando que venga ese hombre perfecto. ¿Cuántas aquí son casadas? ¿Y si los esposos las hacen felices? Ah, ¿algunas de ustedes las hacen felices? Ahora, algunos de ustedes, sé que tienen esposos maravillosos. Pero digan la verdad. Cuando te casaste, ¿crees que tu esposo te va a hacer feliz? Cuando tú te casaste, tú pensabas que tu esposo te iba a hacer feliz. ¿Y cuánto te llevó a darte cuenta que él no era suficiente? ¿Descubriste eso en tu luna de miel? ¿Crees? Entonces tú dijiste, bueno, si yo tuviera un bebé, un niño. Entonces estaría feliz. Y Dios te bendijo con un bebé. ¿Ese bebé te hizo feliz? Por un poquito de tiempo. Pero entonces el bebé comenzó a llorar. En el medio de la noche. Ese bebé quería ser alimentado. Ese bebé no estaba diciendo, yo voy a satisfacer tu necesidad. Ese bebé estaba diciendo, tú satisfacen mi necesidad. Entonces tú dijiste, no, este niño no me está haciendo feliz. Vamos a tener otro más. Tres niños, cuatro niños. Estos niños no te pueden hacer feliz. Entonces ahora vamos a tener nietos. Y entonces esos son los que te van a hacer feliz. Bueno, aprendemos que las relaciones no pueden satisfacer las necesidades más profundas de nuestros corazones. Tratamos de buscar la plenitud emocional en la aceptación, en la aprobación de los demás. Y alguna gente lo hace viendo novelas. Es como un escape de este mundo doloroso y real en el que vivimos. Es como un mundo imaginario. Donde los esposos son perfectos. Y el amor es siempre romántico. No existe eso en la vida real. Es un mundo de sueños. Algunos de nosotros tratamos de satisfacer nuestros anhelos a través de compras o de la comida. ¿Tienes el termo en español, comfort foods? No. Foods that, we say it in English, foods that make you feel good. Bueno, el tipo de comida que nos hacen sentir bien, maybe chocolate. Chocolate, right. Y el chocolate. Y el ice cream. Y el ice cream. It only makes you feel good until you get on the scales in the morning, right. Solamente te hacen feliz hasta que tú te subes al peso al otro día y tú miras y el peso. We're trying to fill the emptiness. Estamos tratando de llenar ese vacío. We're trying to mask the pain and the longing that we feel. Estamos tratando de enmascarar ese dolor y ese anhelo que tenemos. We're medicating the pain. Estamos dándole medicina al dolor. Listen to some of the things that women have written to me after hearing this message. Escuchen algunas de las cosas que las mujeres han escrito para mí después de escuchar este mensaje. One woman said, I am thirsty. Una mujer me dijo, estoy sedienta. I have been filling my loneliness with my friends, TV and shopping. He estado llenando mi sed a través de amigos, de la televisión, de ir de compras. Another woman said, I've looked for satisfaction in my career. Otra mujer me dijo, estoy buscando la satisfacción en mi carrera. Another said, I've been filling my heart with noise and busyness. He estado llenando mi vida, estando muy ocupada. And another woman said, I've been seeking fulfillment in men and food and shopping and friends. Y otra dijo, he estado buscando mi plenitud en los hombres, en la comida, en las compras. otra me dijo porque mis necesidades no siempre son llenadas por mi esposo y de hecho eso es verdad para toda mujer casada tenemos que aprender que no existe un hombre en el planeta que pueda satisfacer todas nuestras necesidades no es posible y tú podrías hacer de tu esposo un hombre feliz al irte a tu casa y liberarlo de las expectativas de que él sea perfecto así que esta mujer dice porque mis necesidades no siempre son satisfechas por mi esposo he tratado de satisfacer mis necesidades en el pozo de mi trabajo otra mujer dijo he puesto expectativas irreales sobre mi esposo y mis hijos para que me provean paz y felicidad reconocen algunos de estos pozos donde las personas van a buscar satisfacción para su sed ¿cómo trató esta mujer de llenar su sed espiritual? ella lo hizo a través de la religión a través de los ritos religiosos a través de las tradiciones de los hombres y nosotros buscamos llenar la sed de nuestros corazones de la misma forma de nuestras almas vamos a la iglesia a las actividades religiosas conferencias seminarios libros mensajes mensajes consejeros espirituales o líderes espirituales buscando experiencias espirituales quiero decirles que todas estas cosas que hemos estado hablando son inadecuadas no pueden llenar las necesidades más profundas de nuestros corazones es porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y cuando tú buscas en el mundo para llenar tus necesidades tienes que seguir yendo a buscar más todas estas cosas son temporales se están desvaneciendo pueden cambiar se nos pueden quitar todas nos van a desilusionar esas son las malas noticias pero antes de terminar esta noche quiero decirles las buenas nuevas Dios ha hecho provisión para nuestros problemas Él ha hecho provisión para tu corazón yo veo algunos españoles unas banderas blancas ¿quiénes quieren la provisión de Dios? ¿quiénes quieren la provisión de Dios? ¿están listas para las buenas noticias? les voy a dar las buenas noticias y después nos podemos ir a casa quiero que entiendan que Dios quiere satisfacer nuestra sed y nuestros anhelos y nuestros anhelos más profundos la escritura dice que Él satisface el alma sedienta y Él alimenta el alma hambrienta Dios no está tratando de hacer tu vida miserable Él quiere llenar tu sediento corazón pero Él quiere que tú lo encuentres a su manera y ahí es que tenemos que entender que Jesucristo mismo es el agua que verdaderamente satisface hay un solo pozo que verdaderamente satisface Jesús es la provisión de Dios para tu corazón sediento Él es el único que puede satisfacer tu sed nada menos que eso lo va a hacer nadie más lo va a hacer esa es la forma en que Dios nos ha hecho el salmista dice mi alma tiene sed de Dios tal vez tú no te has dado ni cuenta pero tu alma tiene sed de Dios Jesús dijo cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed la del pozo pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás es porque Él satisface la mujer le dijo a sus amigos del pueblo vengan a ver un hombre Él sabía todo acerca de ella la pudo haber rechazado la pudo haber castigado aún más pero ella encontró aceptación en Él así que aquí está la pregunta ¿cómo podemos tener nuestra sed satisfecha? le voy a dar cuatro declaraciones y ahí terminamos a número uno primero admite que tienes sed que estás sedienta debes estar desesperada debes estar deseosa de ser honesta si tú estás satisfecha con los pozos de este mundo nunca vas a volverte hacia Dios para buscar que Él te satisface la escritura dice yo derramaré agua sobre aquel que está sediento y torrentes sobre la tierra seca ¿está tu corazón sediento y seco esta noche? algunas veces es difícil para nosotros ser honestos especialmente si has estado en la iglesia por mucho tiempo y la gente te mira hacia ti como espiritual la gente piensa que tú lo tienes todo amarrado y la gente piensa que ella está bien tú tienes que ser honesta y decir yo tengo necesidades yo no lo tengo todo amarrado yo no soy tan espiritual como tú piensas mi corazón tiene sed es difícil para una persona orgullosa admitirlo porque tenemos una imagen que proteger y a veces es difícil ser honesta porque pensamos bueno si yo fuera lo suficientemente honesta entonces sería difícil encontrar ayuda quizás tú estás pensando la historia de esa samaritana esa es mi historia si la gente supiera todo lo que he hecho nunca podría ser perdonada déjeme recordarnos a todos es nuestra necesidad lo que nos hace candidatas para la gracia de Dios si tú no piensas que tienes necesidades si tú no piensas si tú no piensas que tienes ninguna necesidad no vas a volverte hacia Él para su provisión pero cuando tú dices yo soy débil pobre sedienta entonces Dios va a enviar su gracia para llenarte número uno admite que estás sedienta y necesitada número dos identifica los pozos donde tú has estado yendo para satisfacer tus necesidades dónde te has vuelto en lugar de Dios dónde has ido a buscar en lugar de Dios cómo has tratado de satisfacer tu sed de hecho quiero que tomen un momento para llenar esa pregunta encuentren en su bosquejo un pedacito en la página y yo voy a hacer silencio un momentito y yo quiero que ustedes respondan esta pregunta o terminen esta oración he tratado de llenar mi necesidad o de satisfacer mi sed en los pozos de y tú termina esa oración hágalo ahora mismo por un momentito y no se preocupen de que el de al lado esté mirando lo que usted está escribiendo porque ellos tienen su propio pozo escriban dónde van ustedes a buscar satisfacer su sed escriban por favor no need water no 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 probablemente tienes más cosas que añadir a tu lista pero me gustaría si alguna de ustedes están dispuestas a decir alguna de las cosas que escribieron porque quiero que identifiquemos que tenemos los mismos pozos tú quizás piensas que nadie corre al pozo que tú corres para satisfacer tu sed pero probablemente muchas de nosotros corremos al mismo pozo así que la que están aquí cerca le manten su mano y pueden decir al pozo y díganos cuál es el pozo cuál sus hijos nada malo con los hijos a menos que tú los hagas un Dios en tu vida algo que tú miras para que te hagan feliz aquí las tiendas hay que ser relacionadas, muchas manos se relacionan con las tiendas creen que las vas a hacer feliz hasta que el esposo ve las facturas no tan feliz es más tú tienes ese nuevo guardarropa y una semana después ya tú estás triste otra vez aquí la aprobación la aprobación la aprobación de los demás la aprobación de los demás tú no eres la única una o dos más aquí su soledad su soledad su soledad tratando de estar sola y encontrar felicidad en su soledad ¿cuántos de ustedes van a los amigos para que los amigos las hagan felices? al Facebook cada vez añadiendo más amigos esto las hace felices por un poquito de tiempo pero necesitan seguir yendo a buscar más quiero que nos demos cuenta que Jesucristo dice en Jeremías 2 que cuando buscamos personas o cosas para que nos satisfagan hemos hecho ídolos para nosotros mismos un ídolo es alguien o algo que yo miro en lugar de Dios para que me haga feliz así que quiero que piensen en esos pozos a los que cada uno de ustedes corre para llenar sus necesidades y número 3 reconoce la insensatez de buscar llenar tu sed en cualquier cosa o en cualquier persona que no es Jesucristo esas cosas que tú pusiste en tu lista realmente te satisfacen o necesitas ir a buscar más las cosas que tú buscas que no son Jesucristo nunca te van a satisfacer plenamente recuerdo una época en mi vida en que Dios empezó a enseñarme esta lección en un periodo corto de tiempo yo perdí tres de mis amigos más cercanos uno murió uno se mudó y otro fue removido de mi vida a través de otra serie de circunstancias y si tú me hubieras preguntado antes de eso tú amas a Dios y yo te hubieras respondido claro que sí que yo amo a Dios lo que yo no me había dado cuenta era que yo estaba buscando en mis amigos que satisfacieran los anhelos más profundos de mi corazón yo pensaba que yo estaba dando en esas relaciones pero me di cuenta que yo estaba tomando de ellos yo estaba usando esas personas para satisfacer mi sed y Dios llama eso idolatría y cuando esos amigos fueron quitados de mi vida yo me encontré airada y también resentida me tuve que dar cuenta de que nada ni nadie puede satisfacer la sed de mi corazón que no sea Jesucristo ahí es que tenemos que darnos cuenta que los desengaños, la tristeza, las pérdidas pueden ser en realidad una bendición y cómo puede ser la desilusión una bendición cómo puede ser la soledad una bendición tenemos viudas aquí que están solas tenemos mujeres solteras que están solas tenemos el día de San Valentín, febrero 14 algunos de ustedes ya están planificando que estarán solas en el día de San Valentín cómo puede ser la soledad una bendición hay mujeres en este salón que han experimentado profundas pérdidas pérdidas de relaciones pérdidas de matrimonios tal vez la pérdida de un hijo cómo puede ser eso una bendición estas cosas pueden ser una bendición porque nos forzan a mirar hacia arriba para encontrar la llenura de nuestra necesidad write it down anything that makes me need God is a blessing escríbanlo ahí cualquier cosa que me haga necesitar a Dios es una bendición amen and number four y la número cuatro ven a Jesús y bebe ven a Él y bebe por fe déjame leer de Juan capítulo 7 en el último día de la fiesta Jesús puesto en pie exclamó en gran voz si alguno tiene sed let him come to me and drink venga a mí y beba Él no dijo vayan a un programa o vayan a un libro o escuchen un programa de radio o vayan donde un amigo venga a mí y beba el que cree en mí como ha dicho la escritura streams of living water will flow from within him de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva tú ves cuando estás sedienta y vacía y clamas al Señor y tú le dices Señor te necesito he tratado todos los pozos de este mundo y no me han satisfecho pero yo sé que tú puedes satisfacerme y por fe vengo a ti y bebo de ti Jesús te va a llenar consigo mismo y Él te va a llenar tanto que tú vas a sobreabundar y ríos de agua viva brotarán de ti para satisfacer a otros así que tú puedes ser un río de agua viva para satisfacer a otros en el último capítulo de la Biblia dice a todos aquellos que están sedientos vengan y el que desea let him take the water of life tome gratuitamente del agua de la vida cuando tú vienes a Él tú encuentras perdón para tu culpa encontrarás libertad de la esclavitud encontrarás sanidad para las emociones dañadas encontrarás plenitud de gozo encontrarás frutos en tu vida plenitud en tu vida así que comienza a mirar a Jesús para satisfacer tus necesidades más profundas cultiva un apetito por Él y mientras más lo pruebes mientras más bebas de Él más Él te va a satisfacer muchos años atrás yo enseñaba un estudio bíblico en mi casa era un estudio sobre las mujeres de la Biblia y la noche que enseñé sobre la mujer del pozo una mujer del estudio trajo una amiga era su primera vez en mi casa ella vino a donde mí después que habíamos enseñado y ella vino con lágrimas en los ojos y me dijo yo soy esa mujer de la que tú hablaste esta noche yo no sabía que ella tenía muchísimas emociones relaciones rotas ella siguió viniendo al estudio bíblico several weeks later it was Easter time semanas después fue Semana Santa and that week I showed a movie in my home on the life of Christ y esa semana yo proyecté en mi casa una película de la vida de Cristo y esta mujer había estado en la iglesia toda su vida she was a very religious woman era una mujer religiosa pero no tenía Cristo y vino después que se terminó la película y habló conmigo ella me habló de ese momento en la película cuando mostraron la crucifixión de Cristo y ella estaba muy familiarizada con la historia ella había visto muchas imágenes del Cristo crucificado pero ella le dijo esta noche lo vi de una manera totalmente diferente ella me dijo cuando yo vi a Jesús colgado ahí en esa cruz me di cuenta que Él no debió haber estado en esa cruz Él no pecó yo debí haber estado en esa cruz yo he pecado Jesús murió en mi lugar y cuando ella vio eso miró a Cristo y creyó esa noche ella puso su fe en Jesucristo para que la salvara y ella se fue de mi casa una nueva mujer ella se veía igual por fuera pero era completamente una nueva mujer en su interior eso hace muchos años y ella no ha parado de decirle a la gente acerca de Jesucristo yo compartí este mensaje unos años atrás en Kansas una mujer vino donde a mí y me dijo yo escribí anoche una canción acerca de su mensaje realmente es la historia de mi vida y ella me dijo podría cantarla para ti yo hice algo que me dio un poco de miedo la llamé el sábado en la mañana del auditorio y le dije al auditorio June se llamaba la señora tiene una canción que quisiera cantar para nosotras yo quiero que ustedes escuchen hoy la canción que June cantó para nosotros esa mañana y quizás esta es tu canción la van a poner en inglés pero ustedes van a ver las letras en español I felt like a woman a woman of ill repute for the things that I've done and what was done to me I felt I was of no use like the woman at the well who spoke to Jesus alone looking for a drink I'd been looking for love in all the wrong places helpless needy and weak but now that I know Jesus to the world I will proclaim these words of invitation I will forever lift up his name and I will sing come see a man who knows all about me who knows what I've done and the love that I need come see a man who won't leave or forsake me who died on a cross to set me free come see a man who gives life eternal who's the bread of life living water for your thirst come see a man who gives new beginnings who gives second chances who gives new birth his name is Jesus his name is Jesus Amen Amen come see a man his name is Jesus ladies Jesus will meet your deepest need tell him your need tonight and then come and drink from him he is water for those who are thirsty he is bread for those who are hungry pan he is strength for those who are weak for those who are sinful he is righteousness for those who are wounded he is healing he is rest for the weary he is a friend for the lonely he is fullness for those who are empty plenitude for those who are grieving he is joy he is peace for troubled hearts he is peace for troubled hearts he is beauty for those who are scarred he is a home for the rejected he is a home for the rejected he is a lover for the unloved he is a father for the fatherless and a husband for the widows he is freedom for those who are in bondage he is hope for those who are hopeless or discouraged he is life for those who are dead he is life for those who are dead we have a little chorus we sing in English Christ is all I need we have a little chorus we sing in English Christ is all I need let me tell you that you'll never know that Christ is all you need tú nunca sabrás que Cristo es todo lo que tú necesitas until he is all that you have hasta que él sea todo lo que tú tienes and when he is all that you have y cuando él sea todo lo que tú tienes then you will find that he really is all that you need y darás cuenta que él es todo lo que tú necesitas let's bow our hearts in prayer vamos a inclinar nuestras cabezas en oración before we go home tonight antes de irnos a casa esta noche I want us to take just a few more moments quiero que tomemos unos momentos más to respond to God para que le respondamos a Dios his Holy Spirit has been speaking to many hearts su Espíritu Santo ha estado hablando a diferentes corazones perhaps he's been speaking to your hearts quizás ha estado hablando a tu corazón I want to ask how many of you would say I have been running somewhere other than Jesus to get my needs met ¿cuántas de ustedes podrían decir que hemos estado corriendo a otros fuentes para satisfacer las necesidades que no es a Cristo Dios me ha mostrado esta noche que hay ídolos en mi corazón he buscado en amigos en comida o en otras cosas que se satisfaga mi sed escuchen es algo serio que tengamos ídolos en nuestros corazones y si Dios te ha dado convicción de que tienes ídolos en tu corazón y quieres arrepentir de esos ídolos y por fe quieres beber profundamente de Cristo yo digo me arrepiento de los ídolos y creo que Él puede satisfacer la sed más profunda de mi corazón yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde tú estás todo alrededor de este auditorio Dios me ha convencido esta noche me ha dado convicción quiero arrepentirme de los ídolos quiero confiar en Él para satisfacer las necesidades más profundas de mi corazón y oh Dios yo oro a ti cada una de estas hermanas y me paro junto a ellas y digo hay ídolos en mi corazón hay lugares donde yo voy a satisfacer mi sed y juntas Señor nos arrepentimos de esos ídolos esas cosas no necesariamente son pecaminosas o están mal pero si te han reemplazado a ti en nuestros corazones necesitamos arrepentirnos de ellos y Señor por fe te damos gracias porque tú puedes llenarnos queremos que tú llenes los espacios vacíos de nuestro corazón con Cristo llénanos del agua viva hasta que esa agua sobrebrote de nuestro corazón a la vida de otras personas mientras estamos de pie así calladas en la presencia de Dios me pregunto si algunas de ustedes dirían esta noche Dios me ha mostrado esta noche que no tengo una relación con Jesucristo y como esa mujer ante el posto quizás tú no has tenido cinco matrimonios pero nunca has confiado en Cristo para salvarme estás confiando en tus propias obras estás confiando en tu religión estás confiando en tu iglesia pero no has estado confiando en Jesucristo para salvarte quiero invitarte esta noche ven a ver un hombre y si esta noche Dios te ha dado convicción de que tú no eres cristiana pero tú quieres poner tu fe en Jesucristo en esta noche quiero que me mires a mí ahora en este momento mirame dondequiera que estés levanta tu cabeza abre los ojos y di yo necesito un salvador y Padre yo te oro por todas estas mujeres que están mirando en esta dirección en esta dirección revela a Cristo a ellas que se den cuenta que en Él hay vida eterna no hay otro lugar para encontrar la vida oramos que esta noche tú salves almas que las mujeres que las mujeres vengan a ver a Cristo que crean y que sean salvas le voy a pedir a las hermanas que tienen los delantales azules que salgan a los pasillos y se pongan en los pasillos para que cuando y si hoy tú quieres confiar en Cristo como tu salvador quiero que salgas de tu silla y encuentres una de esas mujeres ahora mientras oímos el son y todo el teclado ve píderles que oren por ti ellos van a hacer eso por ti y otros esperaremos si tú eres una hija de Dios ora que Dios haga una obra en los corazones de muchas en esta noche oh Dios oh Dios haz las cosas como tú quieres vengan vengan a ver a este hombre su nombre es Jesús vamos a esperar en silencio en la presencia de Dios thank you father for speaking to our hearts tonight thank you for the openness of these women thank you that they have come hungry and thirsty thank you for sending Jesus thank you for making him available to us thank you for living water thank you for turning our hearts from idols and Lord I pray that we would drink deeply of you by faith that you would increase our appetite for you and that we would begin to turn more and more to you for life oh Lord show us when we turn to the things of this world to satisfy us and may we keep drinking deeply of Jesus every day every moment for the rest of our lives I pray Lord that tonight you would give us rest give us sleep unless there's some people that you want to keep awake many you don't know Christ yet I pray that you would wake them up and help them to see a savior who came to this earth to give his life for them oh Lord may we have many born into your kingdom this weekend some perhaps during the night and bring us back in the morning refreshed and ready to seek you through the day tomorrow we pray it in Jesus holy name amen la conferencia aviva nuestros corazones fue una producción de ministerios integridad y sabiduría para más información visite nuestro sitio en internet integridad y sabiduría punto org y y y y y y y y